Hola y bienvenidos a esta nueva clase de Krav Maga en Academia Krukoher. En esta clase vamos a ver una situación muy específica, muy especial y muy común en la que estamos sentados en una silla o en un banco. Podemos estar adentro de una casa, una oficina o en el parque justamente y vamos a ver la situación en la que me puedo llegar a tener que escapar, tener que accionar ante una situación de riesgo, cómo levantarme rápidamente, cómo estar preparada de una manera bien eficaz y además cómo utilizar también la silla como un objeto de defensa y ataque. Así que espero que disfruten esta clase, van a ser dos clases seguidas en las que vamos a utilizar el elemento de la silla. Espero que lo disfruten, que lo puedan compartir. Un abrazo y a entrenar. Gracias. 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 y 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 Rest Exercise Recuerda la mano de 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 la mano. Exercise Rest Exercise 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 Practice Rest ¡Suscríbete al canal! ¡Rest! ¡Exercise! ¡Rest! 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 Rest Exercise y 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 Gracias. 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 Rest. Gracias. 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 Rest. Exercise. Gracias. 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 Bye. Bye. Rest. Gracias por ver el video. 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 Gracias.